Sí, ya la tecnología nos permite evitar los rellenos sanitarios sin cielo abierto, el estar encatando la basura para que se lo genere, el plástico, el plástico para que se lo genere. Entonces estamos ocupando cada vez más terrenos más grandes y más lejos. Seguimos posponiendo el problema, alejando el problema. La tecnología lenta nos permite, vamos a entenderlo como tener una planta para hacer una fábrica, donde la basura entra y sale, no se entierra. Eso es lo que llamamos, ahí procesamos un combustible derivado de residuos, con un poder calorífico que nos permite entrar al mercado al cual ya pertenecemos y venderlo en el mercado haciendo una respuesta a nosotros. ¿No requieren una inversión del municipio? En el municipio no solamente nos requerimos una inversión, sino que les vamos a abaratar el costo. Les vamos a abaratar el costo más de la mitad. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite, la tecnología de miniaturificación nos da un poder calorífico que nos permite entrar a ese mercado donde los precios, el avento del combustible, los precios...